Cuando empezamos un negocio, todos nos visualizamos con la imagen de estar trabajando en cualquier lugar, mientras viajas o pasas más tiempo con tu familia. Y lo que suele suceder, en la mayoría de los casos, es justamente lo contrario. Y es que muchas personas se convierten en esclavas de su propio negocio y probablemente, si antes trabajas por cuenta ajena, te darás cuenta de que trabajas demasiadas horas, incluso muchas más, de las que trabajabas antes. Por eso, quiero compartir contigo en este vídeo cómo una vez que hayas arrancado este negocio, vas a poder duplicar tus ingresos sin tener que duplicar tu carga de trabajo o aumentar tu nivel de estrés. De hecho, lo que quiero enseñarte son algunos de los trucos que puedes usar desde ya para poder permitirte reducir esa cantidad de trabajo que tendrás que realizar. Son solo técnicas que yo misma he realizado y de hecho sigo haciendo y que pueden significar un cambio muy importante en tu negocio y en tu vida. Lo que te voy a enseñar aquí son técnicas que puedes usar si ya te has lanzado a emprender y llevas un tiempo. Todo ello te dará más tiempo libre sin tener que dedicar más horas de trabajo, ya que te dará un poquito más de claridad. Ahí van mis consejos para duplicar tu tiempo y tus ingresos. Número 1. Externaliza algunas tareas. La mejor manera de aprovechar y duplicar tu valioso y escaso tiempo es externalizando aquellas tareas que no te dan valor añadido y sin embargo te están restando un tiempo súper valioso de dedicarte a lo que realmente te va a traer nuevos ingresos. El intentar hacerlo tú todo te va a traer como consecuencia limitar tus ingresos. Si llevas tiempo intentando delegar pero no te atreves porque solamente ves el dinero que te va a costar y la desconfianza entonces nunca vas a poder crecer. Cuando tu negocio empiece a arrancar es el momento ideal para buscar esa ayuda externa. No hace falta que delegues todo de golpe, puedes empezar poco a poco y a medida que tu negocio crezca pasar a delegar tareas mayores. Por ejemplo, busca desde ya una persona que te ayude con la limpieza de la casa si es que puedes para liberarte de ello y poder concentrar toda tu mente y tus habilidades en ganar dinero. También puedes contratar a un asistente virtual para que se encargue, por ejemplo, de servicio al cliente o de responder todos tus correos electrónicos o de enviar tu newsletter. Yo misma contraté desde el principio una freelance para que redactase mis posts y una vez que recibía mi esquema con las ideas principales, ella era capaz de redactar un post que yo luego revisaba. Al principio eran solo tareas aisladas, mientras que iba construyendo mi blog y le daba contenido recurrente. Por ejemplo, también puedes delegar trabajos de diseño gráfico, de edición de vídeo, de actualizar tu página web, lo que puede hacer alguien mucho más rápido en la mitad de tiempo y de manera mucho más profesional. La contabilidad. Si te pasa como a mí que lo odias, entonces es momento de que contrates a un contable. Solamente puedes empezar dándole unas pocas horas al mes, pero te aseguro que no habrá dinero mejor invertido. En líneas generales deberás delegar todo aquello que odias hacer y utilizar ese tiempo ganado para enfocarte en vender y hacer crecer tu negocio. Número 2. Trabaja solo en tu zona de genialidad. Gay Hendricks fue el primero que habló sobre este término para definir el trabajo que solo tú puedes hacer, para el que realmente has nacido y que haces mejor que nadie, que además te encanta hacer. Para mí, por ejemplo, sería el hacer vídeos como ahora, el crear nuevos programas, la creatividad en general. Por lo tanto, sería idiota que yo delegar algo así, algo que me apasiona, que me hace feliz en alguien simplemente por estandarizarlo. Pero sí que casi todo lo que suponga para ti una tarea repetitiva y previsible podría ser susceptible de delegar. Además, cuando te enfocas en esa zona de genialidad y delegas el resto, vas a aprovechar toda tu energía para hacer crecer tus ingresos y hacer crecer tu negocio. Sin embargo, la mayoría de las emprendedoras lo ven con miedo porque piensan que ellas lo pueden hacer mejor que nadie o porque simplemente lo ven como un gasto y no como una inversión. Quizás se te da bien hacer alguna de esas tareas que hemos dicho repetitivas, pero en términos empresariales no te llevan a ganar dinero. Hay muchísimas opciones hoy en día para poder buscar ayuda externa a precios muy competitivos. Por ejemplo, hay buscadores profesionales online tipo Fiverr, del que yo directamente empecé a contratar, o Freelancer.es. O puedes optar por poner un propio anuncio en redes sociales y hacer tú misma la selección en base a tus criterios de selección. Te va a sorprender ver la cantidad de gente que quiere trabajar contigo si a cambio ves la oportunidad de aprender. Número 3. Aumenta el valor de tus servicios y sube tus precios. La forma más rápida de ganar dinero es tener en tu oferta de servicios unos paquetes más caros. Pero en lugar de cambiar el precio a los servicios que ya ofreces, que sí que es posible, pero tienes que hacerlo de manera progresiva, lo ideal es que crees un porfolio de servicios de alto valor que te permitan aumentar esos ingresos sin tener que subir las horas de trabajo o los precios directamente. Si sigues teniendo los mismos servicios a los mismos precios desde hace un año o quizá dos, sencillamente es una mala estrategia. Algo que siempre enseño a mis clientas es empezar con servicios de alto valor. Y una vez que los hayas validado, que tengas gente que ya ha experimentado esa satisfacción, esa transformación, entonces es el momento de subir los precios. El problema aquí es que muchas mujeres tienen mucha resistencia a ponerse tarifas altas y más aún a aumentar sus tarifas. Si este es tu caso, habría que analizar tus creencias sobre el dinero y tu mentalidad para no ser tú misma tu mayor obstáculo frente a crecer tu negocio. Número 4. Diseña paquetes VIP o experiencias premium. Lo que más me gusta en los negocios online es que puedes aplicar todo a tu máxima creatividad y no hay nada que te limite. Por eso, cuando quiero aumentar mis ingresos, tengo una lista de opciones muy exclusivas que ofrezco a mis clientas y seguidoras y que suelen ser muy bien recibidas por mi comunidad. Lo cierto es que a las personas nos encanta comprar caro porque asociamos caro a buena calidad. Yo suelo lanzar una oferta premium o VIP para clientas que desean trabajar conmigo de manera más profunda o que desean beneficios adicionales, como por ejemplo una atención más personalizada, un atajo rápido y siempre tengo muy buena respuesta. Es cierto que no son servicios para la mayoría ya que el precio puede ser considerablemente más alto que la media de mis servicios, pero si desean una experiencia más personal y más intensa es una forma increíble de duplicar tus ingresos sin trabajar más. Algunas ideas serían jornadas VIP o One Day Intensive que yo suelo ofrecer, que son personas que quieren una atención muy exclusiva y un servicio que les lleve rápido a conseguir sus objetivos. Sin partes, por ejemplo, programas grupales, también puedes ofrecer una opción VIP privada a un precio superior. Por ejemplo, algunas clientas que van a mis programas grupales tienen acceso privado conmigo a través de abonar una diferencia en el precio del resto. Puedes, por ejemplo, organizar un retiro en un lugar increíble para un grupo pequeño y exclusivo de personas que prefieren pagar una tarifa más alta para tener ese servicio más íntimo y personalizado. Yo misma me entiendo a comprar paquetes VIP siempre que puedo para no tener que estar con grupos grandes y perder más tiempo. Número 5. Crea un modelo de ingresos pasivos y vende empleado automático. Esta opción requiere más tiempo y esfuerzo en la fase de creación, es verdad, pero es que una vez que lo has creado y lo lances para su venta, ya está hecho. Si lo haces de manera correcta, es solo una vía de generar dinero. Pero muchas mujeres no lo hacen, primero porque piensan que es muy difícil y segundo, otra vez con esos bloqueos de sentirse merecedoras de ganar grandes cifras de dinero. Si es tu caso y te parece complicado, puedes contratar a alguien, un consultor de marketing o un mentor que te ayude a configurarlo. Si es más miedo lo que tienes, entonces tienes que analizar por qué tienes miedo, qué concepto tienes contigo misma y sobre todo con la relación con el dinero. Número 6 y por último, en relación anterior, la mentalidad. Nuestro pensamiento es lo que nos hará sentirnos merecedoras de ganar dinero con nuestro negocio o de estancarnos cuando pensemos que hemos llegado a nuestro máximo potencial. Así que por favor, date permiso de crecer con tu negocio. Es que la mentalidad que cultivas será el resultado de lo que vas a llegar a conseguir con tu negocio, pero también en tu vida. Tienes que darte permiso para ganar más sin tener que trabajar mucho más. Date permiso para sacar provecho de esos talentos y de buscar la forma de ser más eficiente y sobre todo estratégica. Tus limitaciones frente a los ingresos que puedes llegar a percibir son puramente subjetivos y además que tu historia y todo ese sistema de creencias con respecto al dinero puede cambiar. Este es tu momento y te aseguro que si has llegado hasta aquí, entonces estás lista para dar el siguiente paso. Y es que si no es hoy, ¿entonces cuándo? Si te ha gustado este vídeo, por favor, coméntame, dame tu opinión. ¿Qué te parece? ¿Te sientes merecedora de ganar más con tu negocio? ¿Crees que puedes aplicar hoy estas técnicas para duplicar tus ingresos? Cuéntame todo porque respondo a cada uno de los comentarios. Espero que te haya gustado este vídeo. Por favor, déjame tus comentarios, dale like, compártelo con alguien que creas que lo puede necesitar y suscríbete a mi canal para que yo sepa que te gustan este tipo de contenidos y podamos generar más. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!